Hola, hola. Gusto saludarlos. Qué maravilla estar nuevamente aquí con ustedes. Y me encantaría que, bueno, primero que se enganchen activamente, que se involucren activamente con esta información. Una de las formas de hacerlo es enganchar el cerebro diciendo, bueno, voy a prestar atención aquí. Entonces, qué bueno que activamente dejes un comentario o una palabra o le des me gusta porque es una forma de dirigir la atención de su cerebro. Y también a mí me sirve, primero, porque me encanta saludarlos y, segundo, porque saber, primero, si me están escuchando bien. Y para aquellos que quieren profundizar más en el tema del manejo, de cómo vivir nuestras emociones, qué hacer con nuestras emociones, tenemos un taller virtual absolutamente gratis acerca de cómo cerrar ciclos limitantes en nuestra vida y crear un gran año, una gran vida. Solamente tienes que ir a www.cursosparacoaching.com slash gran vida, es un taller virtual totalmente gratis para aquellos que no lo han hecho aún. Muy bien, hoy quería hablar sobre el engaño de nuestras emociones. ¿A qué me refiero? La gran mayoría de nosotros, en nuestras culturas, vivimos en un gran malentendido de lo que son las emociones y muchas veces las vemos como ese monstruo gigantesco que nos va a hacer daño o que, bueno, no sé, le tenemos miedo y algunas veces las vemos como algo muy negativo. Y nos damos cuenta como la gran mayoría de nosotros fuimos criados, incluso aún, vemos a un niño llorando y es, no, 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 no llores, no llores. O vemos a alguien que se siente triste y es, no, 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 ven, ven, no te sientas triste. Es como si la emoción nos fuese a hacer un daño irreparable o nos fuese a acabar con nosotros o que estuviese mal, que sintamos emociones. De alguna u otra forma le huimos. Y me llamaba mucho la atención porque, pues compartiendo en el día a día, pero también las historias que escuchamos de nuestros coaches, es que es bien interesante como, por ejemplo, con los niños, que vemos un niño que está de mal humor y es, cambia esa cara, no seas así, no te sientas así. Entonces es como, y es un reflejo cultural que no es culpa de ninguno de nosotros, sino que lo hemos arrastrado generación tras generación tras generación. Es un gran malentendido acerca del tema de emociones. Entonces nos damos cuenta que en nuestro día a día cómo nos empieza a afectar esto. Nos empezamos a sentir de cierta forma y no nos gusta, creemos que hay algo mal, intentamos cambiar nuestro estado emocional, intentamos salirnos de ahí, nos empezamos a juzgar nosotros mismos, empezamos a creer que hay algo muy mal porque estamos sintiéndonos de esta u otra forma. Y eso es un gran engaño, un engaño que nos confunde y que nos limita porque tú y yo vamos a seguir experimentando todo tipo de emociones por el resto de nuestra vida. Así estamos diseñados, para experimentar emociones. Tanto como estamos diseñados para tener pensamientos. Y esos pensamientos, de acuerdo a lo que estamos pensando, generan ciertas emociones. Y las emociones siempre son congruentes a lo que estamos pensando, sea que nos demos cuenta qué pensamiento es o no. Igual las emociones no salen de la nada. Las emociones son el efecto secundario de lo que estamos pensando. ¿De acuerdo? Entonces, es bien interesante porque como además no entendemos bien de qué se tratan las emociones, y eso es algo que profundizamos en el coaching de transformación, en el coaching de potencial humano, como no entendemos bien de qué se tratan las emociones, empezamos a hacer un poco de conjeturas en nuestra mente. Y una de las cosas que más problemas y limitaciones nos causa es creer que las emociones son un termómetro de la situación. Entonces, creemos que entre más nos sentimos de cierta forma, más es la situación. Entonces, si yo me siento X, es porque la situación, lo que hizo esa persona, lo que dejó de hacer, lo que me hicieron, lo que está sucediendo, esa situación genera X. Entonces, entre más grande sea la X, debe ser porque la situación es más grande en términos de eso X. Y entonces, es bien interesante porque es como si las emociones nos empezaran a hacer un encantamiento. Y ese encantamiento nos dice, claro, tú tienes que sentirte así, tú tienes que. Y ahí es donde nos engañan. Porque, vuelvo y repito, ¿qué es una emoción? Es nuestra experiencia, algunas veces física, nuestra experiencia interna, de algo que estamos pensando. No de la situación, de lo que estamos pensando acerca de la situación. No de la persona con la que estoy. De lo que estoy pensando, es decir, de lo que veo como verdad absoluta, en este momento, de la persona. ¿De acuerdo? Ahora, es bien interesante porque entre más vamos despertando a entender esta realidad, esta verdad acerca de cómo funcionamos los seres humanos, ya para nosotros empieza a dejar de tener tanto sentido el creerle el engaño a la emoción. Y el engaño no lo digo como algo negativo, como algo que hace a propósito. No, todos estos son los malentendidos que vamos arrastrando y arrastrando. Hola, reina, gracias por tu comentario. Bueno, entonces, fíjense que hay algo, y esto me encantaría invitarte a que lo veas en tu propia experiencia, en tu propio día a día. Muchas veces, por ejemplo, estamos con otra persona y estamos de mal genio, porque, entre comillas, esa persona nos hizo X o Y. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, estoy de mal genio y le voy a decir. Y como la emoción es tan fuerte, decimos, uy, es que realidad, esa situación, eso que me hizo es que es importante. Entonces, sentimos la emoción y creemos que la emoción, lo que nos está hablando es de la situación. Entonces, decimos, uy, claro, es que yo tengo mal genio, tengo mal genio. Entonces, le voy a decir. Y ahí entramos a generar unos, no solamente entramos a estas conversaciones o estas situaciones cargados, cargados emocionales. Y como la mayoría de nosotros, nadie nos ha contado el tema de, hey, ojo con tu estado interno, porque tu estado interno te va a determinar si es el mejor momento para tener una conversación o no. Pero como no sabemos esto y las emociones se sienten intensas y esa intensidad la malinterpretamos queriendo, creyendo, mejor, creyendo que es la situación. Entonces, decimos, no, esto hay que solucionarlo ya, esto hay que decirlo ahora mismo, yo mejor le digo. Y nos saltamos por encima esa sabiduría que nos dice, hey, mira que estás cargado o cargada emocionalmente. A lo mejor este no es el mejor momento para tener esta conversación. Y si empezamos a notar que la emoción no nos está hablando de la intensidad de la situación, sino la emoción nos está hablando de la intensidad de lo que está ocurriendo en nuestra mente, no en la situación, en nuestra mente. Por eso es que a veces nos pasa la misma situación, estamos experimentando la misma situación, pero nos sentimos diferentes, pero la vivimos diferente, pero pensamos o tenemos una perspectiva diferente con la misma situación. Porque repito, la experiencia que tenemos de eso es personal, es depende de lo que está ocurriendo en ese momento aquí adentro. Entonces, si yo estoy en una situación, en una relación con alguien, ya sea de negocio, de pareja, de familia, y soy más consciente de mi estado interno, y empiezo gracias a ello a notar el estado interno de las otras personas, yo puedo empezar a tomar decisiones a decir, ¿sabes qué? Este no es el momento para que hablemos de esto. Pareciera que hay que hacerlo ya porque es la malinterpretación de la emoción. Pareciera, pero no, espérate, este no es el mejor momento para hablar. A ti y a mí como seres humanos fluimos en emoción, fluimos en pensamiento y gracias a eso fluimos en emoción. Sabemos que las emociones no van a durar las 24 horas de la misma manera. ¿Por qué no darnos esos espacios de decir, ¿sabes qué? El ambiente no es el propicio para, este no es el mejor momento para. No hay un buen sentimiento en el ambiente, no hay un buen sentir en el ambiente, este no es el mejor momento para hablar de esto. Eso empieza a ocurrir porque ya sabemos que la emoción no nos está diciendo la verdad o la emoción no es un indicador sabio de, no es una llamada a la acción sabia en ese momento. Lo que nos está sirviendo es un indicador para decir, mi estado interno es de turbulencia, déjame, yo me calmo un poco. O incluso nosotros podemos estar calmados. Pero ¿sabes qué? Mira, esta persona en este momento está en una turbulencia interna. No lo voy a juzgar, no lo voy a batallar, porque eso no define a la persona. Nuestros estados momentáneos no nos definen. Pero ¿sabes qué? Este no es el mejor momento para hablar de esto. ¿Sabes qué? A lo mejor este no es el momento para que yo piense acerca de mi tema de impuestos. Porque mi estado interno es de turbulencia. ¿Sabes qué? A lo mejor este no es el mejor momento que yo tome esta decisión. ¿Sabes qué? Me voy a dar una vuelta. ¿Por qué? Porque empezamos a notar nuestro estado interno, que lo único que nos está indicando es qué tan intenso estamos teniendo un pocotón de pensamientos y el tipo de pensamiento que teníamos en este momento en la mente. Y no tenemos que manipular pensamiento, no tenemos que entrar a hacer nada más que... ¿Sabes qué? Así como después de la tormenta llega la calma, de la misma forma en nosotros estamos diseñados para que eventualmente también llegue la calma. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero el ser conscientes de ello, el notarlo, el notar nuestro estado interno, no juzgarlo, no manipularlo, sino entenderlo. Ah, mira, lo que está pasando es que tengo cierto tipo de pensamiento en este momento. Ah, mira, es que tengo un altísimo nivel de intensidad en este momento acá. Eso es todo lo que mi emoción está diciendo. Y con otros es lo mismo. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que se pueden hablar, que se pueden discutir, llamémoslo así, cuando partimos de un buen sentir y que tiene un efecto diferentísimo en nuestra vida. Y me encantaría que invitarte a que lo notes, que empieces a notar ese estado interno. Eso es algo sobre lo que profundizamos mucho, porque tiene un efecto enorme en tu día a día, en tu calidad de vida y en tu capacidad también de apoyar, de apoyar, de impactar la vida de otros. Y por eso es uno de los temas centrales en el tema de coaching de transformación. Y si aún no estás involucrado o involucrada en la conversación del coaching de transformación, si aún no estás haciendo alguno de nuestros cursos, puedes beneficiarte totalmente gratis. Tenemos un taller virtual que habla de precisamente cómo cerrar esos ciclos y algunos de esos ciclos son temas emocionales repetitivos. Visítanos, puedes entrar a ese taller virtual, que lo tenemos nuevamente al aire, www.cursosparacoaching.com slash granvida, cómo cerrar ciclos limitantes y crear y cómo crear el resto del año que queremos, el año espectacular o la gran vida que tenemos. ¿De acuerdo? Pues mil gracias por estar acá. Déjenme el comentario o cuéntenme si resuena algo, qué resuena una palabra, algo. Involúquense activamente con esta conversación. Es una conversación que tiene todo el potencial de beneficiarte ahora mismo por este despertar a tu potencial. Entonces, me encantaría que me comentara Nuela Reina. Benita, te ha saludado. Gina, gusto saludarte. Qué gusto que te guste estar acá. Gracias por el comentario. María Elena Toche también, qué gusto. Sé que salí al aire una hora diferente a la habitual. Pero bueno, qué gusto que ustedes estén acá. Y cuéntenme qué les resuena, si les resuena algo. Déjenme una carita feliz, un me gusta. Ojalá un comentario que me es más fácil verlos cuando me dejan los comentarios así sea una carita en el comentario. Me es más fácil saber que estuvieron acá y que esto está siendo útil. Bueno, tengan un muy, muy bonito día. Gracias por compartir. Gracias por estar. Chao.